Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío, hermana tía de tu fuente clara Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua Como el agua, quema el monte, ya sí quiero verte, de día y de noche Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua Yo te eché mi brazo al hombro, un brillo de luz de luna iluminaba tu sol De ti deseo, soy torcado, pa' ti mi cuerpo si no quieres Tu fuego, la sangre no corre al afán Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua Si tú soy yo fuera, así tú ni te perdés Toda la noche estaría muere, que muere, que muere Que muere, que muere, que muere, que muere Que muere, que muere, que muere Ayúdame a mi adivina, que a mí me alumbra mi corazón Mi cuerpo la recalmina, porque de ti llevo la ilusión Ay, como el agua, ay, como el agua Ay, como el agua, ay, como el agua ¡Oh, oh, oh! Me voy para allá, me voy, me voy, me voy. ¡Ay, ay, por favor! ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, de verdad, hijo mío, lo tuyo es otro planeta. No, por favor, por favor, pero... Es que eso sale del corazón y sale... Por cierto, que tenemos aquí a nuestros músicos maravillosos en acompañamiento. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos después de esto? Pues verás tú cuando venga el otro también. Vaya tela marinera lo que me queda a mí hoy, porque yo no tengo arreglo. Por mucho que me esté canca aquí, Lina. Yo no tengo arreglo. Yo estoy por irme, estoy por irme a mí. Pero que estoy muy orgullosa que él ha nacido como ha nacido, con esa sangre que lleva, que le corre por las venas, que no se puede aguantar. Y que canta pues como anda, como baila, forma parte de su cultura, de su vida día a día, mi vida. Gracias. No sé qué va a pasar, pero te aseguro que tú vas a ser un cantador del flamenco puro. Te lo aseguro, te lo aseguro, que tú tienes ya tu camino hecho, mi vida. Porque eres muy pequeñito y lo llevas en la sangre. O sea que solamente que tú le pongas la intención, vas a tener en la vida lo que quieras. Gracias por estar conmigo, por elegirme a mí y por darme tu arte y ese cante flamenco que no se puede aguantar. Yo creo que no hace falta ni siquiera que nosotros dos digamos nada. Estaba la gente sortando oles como si fueran gratis, maldita sea, como si fueran gratis. Y es que ya está, es una cosa rotunda. Lo tiene, no solo es que cante bien, con una técnica inmejorable, absolutamente afinado, con una potencia. Yo cuando hacía los ensayos con él, le tuve que decir al técnico, bájame la voz de este niño, por favor, que me está dejando sordo. Tiene una potencia increíble. Pero aparte de eso, es lo que transmite la emoción, lo difícil que es, los giros flamencos que hace, que son improvisados prácticamente en cada momento que los canta y que son perfectos. En fin, yo soy fan, lo admiro profundamente. Somos fan tú y a mi vida. Yo también, me declaro fan de Rafael. Ve a reunirte con Juanra y con tu compañero y dentro de poquito os llamo de nuevo.